Y ahora que mi canción te toca, que tiembla devoción ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? ¿O eres un volcán de sensaciones que a la célula en tu ser compone rincón? Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una amigura sexual, calentor Me empeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar a tu cintura Ahora tengo de sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una lombra en tu pecho Voy a volver a mi guiño Y quiero morir en mi interior, juro que me perdonen Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en lesión Te alivinaste el crucirama, me informan ahí llamas Sabes, pienso y voy a quitar y tú eres provocación Ya puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Dime Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una lombra en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en mi interior, juro que me perdones Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y alivinaste el crucirama, me informan ahí llamas Sabes, pienso y voy a quitar y tú eres provocación Puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Sobredosis de sexo Resumándome Y alivinaste el que me acaba de dormir Sobredosis de sexo Y alivinaste el que me ha desaparecido Y alivinaste el que me parece No lo sé, no tiene Dios Y alivinaste el que viene